Piénsalo bien, hijo. Tu bisabuelo fue abogado. Tu abuelo fue abogado. Yo soy abogado. Y a ti se te ocurre la original idea de estudiar eso que no tiene ninguna salida. ¡Nada de nada! ¿Y el negocio familiar? ¿Eh? Pero si es que tienes el futuro asegurado. Ay, piénsalo. Señores pasajeros, estamos a punto de aterrizar. Para toda esa gente que no cree en tus sueños, tenemos un plan. Sueños por los aires. La primera aerolínea pensada para llevárselos donde haga falta. Entra en la web y consigue vuelos gratis. Gracias. Gracias.